Tres mascarillas raras, asquerosas, que no son saludables y que no deberías probar en tu piel porque no funcionan. No, 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 te lo voy a contar todo en este video y la primera de ellas es, ¿sabes con qué? Con orines, sí, mascarillas con orines, pero te vas a impresionar más con las dos últimas que te voy a contar en el video porque de verdad que a mí me va a dar algo hoy, quédate conmigo en este video, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos, sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba LifeGlide. Vamos a comenzar con este video, mis caritas hermosas, bienvenidas, esto no lo deberías aplicar en tu piel. Yo soy Glide y esto es LifeGlide. Número 1, la mascarilla con orine, que viene de la idea de la orinoterapia, que ¿sabes lo que es? Al parecer un nuevo tratamiento que es tomando el orine para conseguir beneficios en tu organismo y esto no está del todo comprobado. Imagínate que entonces te comiences a aplicar el orine tal cual como si fuera un tónico. El paso 2, el que nos aplicamos el tónico pero es orine, a mí me va a dar algo. Hoy en este video me va a dar algo porque además prometen que con esta mascarilla tu piel va a estar hermosa, radiante, bonita y que no vas a tener arrugas. Tú te imaginas que esto, que esto sea verdad, que esto pasara así ya todo el mundo lo haría, ¿verdad que sí? Esto no es para nada bueno y positivo. ¿Y por qué? Ustedes se preguntarán, pero no puede tener algo tan malo si viene de ti, es algo que viene de ti, no. Pero no, porque eso que va saliendo contiene bacterias, contiene hongos. Imagínate después llevarte eso a tu cara. No, no puede ser. Así que este tipo de mascarillas, si a lo mejor lo hiciste porque te lo dijo tu vecina, tu amiga, tu prima, tu hermana o lo que sea y no sabías, no estabas tan segura de si hacerlo o no, pero notaste que a lo mejor era una buena idea. No, 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 en lo absoluto es buena idea porque no va a traerte ningún beneficio. Además, lo único que podría estar pasando es que se queden esas bacterias allí en tu piel. Imagínate, más complicado. Así que mucho, mucho cuidado con este tipo de mascarillas porque en realidad no hay ninguna evidencia científica que demuestre que esto puede funcionar en la piel. Número 2, mascarillas con sangre, pero con sangre de la menstruación. Aquí sí que me dio algo cuando vi esta información y que además hay una tendencia de una joven que lo practica y le aplica también esto a su esposo. Imagínense ustedes a donde hemos llegado. Esto en lo absoluto puede ser de beneficio para la piel. Sabemos que la sangre pudiera tener algunos beneficios, pero no de esta forma porque al salir por allí son los desechos que botamos. Viene un poco con bacterias, con contaminación, al salir por allí. Imagínate lo que puede venir y luego tú aplicarte eso en la piel. Y es que además lo que me preocupó más es que este tipo de mascarillas, según las recomendaciones de quienes las utilizan, es que va a servir para ayudarte a eliminar el acné. A mí casi, casi, casi hoy me da algo cuando yo descubrí estas modalidades que además están tan de moda por todas las redes sociales. Yo lo único que les pido es que averigüen bien antes de ponerte eso. Imagínate una persona que tiene un brote activo de acné o alguna espinillita allí viva que pueda caerle este tipo de líquidos, de sangre, que venga de la menstruación, yo creo que nada por sentido lógico puede pasar bueno en tu piel. Esto por el contrario podría empeorarse. No va a ayudarte con el acné. Además prometen ayudarte con las manchas y no esto en lo absoluto te puede ayudar ni con manchas, ni con acné, ni con arrugas, ni con nada de esto. Si lo hiciste yo, la única invitación que te digo es que consultes con tu dermatólogo, no lo hagas, a lo mejor porque te lo diga yo. Ven, pregúntale a tu médico, mire doctor, esto es bueno para que veas que te van a dar una recomendación que te pueda ayudar con ese acné, con esas manchas. Pero esto en lo absoluto lo hagas en tu piel. Y por último, una de las más espeluznantes para mí, o bueno, no sé cuál de todas es, ustedes me dirán aquí en los comentarios, es mascarillas que vienen de la placenta de animales. Sí, así como lo escuchas, placentas por ejemplo de ovejas, de venaditos, de cualquiera de estos tipos de animales, porque prometen que esto es así como a eterna juventud, aplicarte esto, se van a eliminar las arrugas, las manchas, y a mí otra vez me va a dar algo en este video, y no en lo absoluto, mucho cuidado con esto que estamos aplicando en la piel. Y no es porque se trate de que algunas me dejan en los comentarios que es que a mí no me gusta lo natural, que a mí no me gusta nada. Sí, que a mí todo lo que me gusta es lo químico, que yo lo que quiero es que compren los productos, pero es que no, en lo absoluto. Primero, yo no vendo productos. Segundo, yo compro productos, los que me gustan, los que sé que son buenos, que van a cuidar mi piel, y luego cuando yo los pruebo, y sé que son seguros, que van a hacerle algo sano a tu piel, es cuando yo les recomiendo. Pero recomendarles esto, imagínense, por sentido común, por lógica, no, en lo absoluto. Estuve investigando también que hay ciertos serums que están haciendo también de la placenta, que viene idea de algunos doctores médicos, químicos que están haciendo, pero en ese caso no estoy tan empapada del tema que ya exista algún serum de placenta, que ya venga formulado, que ya venga estudiado, que tenga alguna función. Yo no estoy 100% segura que esto funcione así, pero hay que investigar primero. Yo al menos no conozco ningún serum patentado de alguna casa, de estas que probamos productos, que esto pueda funcionar. Así que mucho cuidado con esto, con lo que aplicas en tu piel. Y si además tienes alguna cortadita, alguna herida, alguna irritación, alguna alergia, menos que menos apliques esto en tu piel. Yo de verdad me voy de este video súper, súper preocupada, porque ya yo creía verlo todo por las redes sociales, cuando les digo que no se aplica ni bicarbonato, ni limón, ni mayonesa, ni esas cosas, porque sabemos que no son recomendables. Pero esto, yo creo que ya llegó al límite. La única recomendación cariñosa, y de verdad que se las quiero transmitir con todo el cariño del mundo, es que pregunten antes con su médico, vayan con su dermatólogo, no se apliquen cualquier cosa de esas mascarillas de moda, naturales, lo que sea. No sé cómo se llama la tendencia orgánica, o como la quieran llamar, porque no son de beneficio. Déjame aquí en los comentarios si habías escuchado de este tema que para mí fue totalmente nuevo. Déjamelo aquí si conoces a alguien que lo hizo, déjame aquí si conoces alguna otra mascarilla rara, que no es saludable, que no es nada sana en tu piel, déjamelo aquí en los comentarios, que siempre les estoy respondiendo a todos. Y antes de irme del video, te invito a que te suscribas a mi canal, activa la campana de notificación para que te enteres de los nuevos videos. Sígueme por todas las redes sociales, estoy como arroba, life, like. Y si te gustó el video, regálame un like y ayúdame a compartirlo para que llegue esta información importante acerca del cuidado de la piel a muchas más personas. Y gracias por estar conectado conmigo hoy. Te dejo un abrazo, cariños y besos. Hasta el próximo video. Chau.